PRODUCCIONES PEGASO para ustedes ese Pepe no existe el amor es un cuento una fábula inventado por ti esto es especialmente para Sonido Matanzas allá donde se encuentra Sonido Matanzas la matancera sabrosito rico con ese número saludamos a mi gran amigo en carnal Roberto el tejano no existe el amor pero qué bueno vamos a vacilar no existe el amor cariñito santo no existe el amor a guarachar no existe el amor a guarachar no existe el amor pero qué bueno es no existe el amor a vacilar no existe el amor no existe el amor no existe el amor no existe el amor a guaracher GET la madre no existe el amor Gracias.